Las hijas iban marchando de casa y teníamos una estructura para tener más niños en casa. Nos planteamos el tema también a partir de este punto de vista. Es como un fluir, nosotros podemos, hemos cumplido con la parte más personal, más centrada en nuestros propios deseos, pues ahora vamos a hacer un paso más a hacer una ayuda social, una ayuda social con todo el amor del mundo. Cuando nos dijeron estarías dispuestos a dos hermanos, pues claro, claro, como no, estamos abiertos a todo, nosotros no hemos adoptado, hemos acogido, acoger es esto, lo que se necesite en el momento que se necesite y hasta cuándo se necesite, no sabemos esto cuándo va a finalizar. O sea, es algo que es un servicio, como servicio que es, pues aceptas lo que te venga. Están los dos aspectos, por un lado la dificultad de que son dos hermanos que tienen ya sus dinámicas establecidas entre ellos y que es más complicado de dominar en según qué momentos, pero también está la facilidad de que al ser dos se apoyan entre ellos también, cuando tienen alguna dificultad uno ayuda al otro. En el momento en que se pelean, se pelean, pero en el momento en que tú intervienes se compinchan. Claro, han tenido una vida de pequeños, pues como mucha complicidad el uno con el otro. El mayor ha cuidado a la pequeñita desde que era pequeñita en el centro donde estaban, ¿no? Nos ha puesto a prueba y al límite en cantidad de veces. O sea, yo he llorado por estos niños lo que no he llorado en mi vida por nadie más, de desesperación. Pero cuando sales de esto te haces más fuerte y además los tienes delante. Ellos te dicen, no te preocupes, vamos a poder, te queremos, lucha por nosotros. Ellos mismos se dan cuenta, te estamos haciendo la vida muy difícil, pero en el fondo lo hacemos para sentirnos más seguros de que tú nos quieres. Yo a veces en la intimidad pienso lo que les puede pasar por la cabeza a estos niños a veces, por la inseguridad que representa estar en una familia que no es la tuya, con unas personas que no sabes cómo reaccionarán. Y disculpo cualquier cosa que pueda pasar, porque en realidad la situación es muy estresante, entiendo. Sobre todo una carencia importante, que es no sabían lo que era tener un padre y sobre todo una madre. Pero cuando empiezas es durísimo, durísimo. O sea, ha sido un cambio tan profundo y tan inmenso que nadie se lo podía imaginar. Pero la verdad es que va mucho mejor de lo que habríamos esperado al principio de todo esto. Nunca jamás hemos pensado, nos hemos equivocado, pero sí muchas veces pensamos no podremos hacer para estos niños lo que realmente necesitan, porque es que son desbordantes. Era inimaginable que llegáramos a lo que estamos llegando ahora, que es éxito escolar, éxito social, éxito familiar. Es fantástico. Poco a poco, durante estos cinco años, han visto, han entendido lo que tampoco nosotros entendíamos, que es cómo funcionaría. Entonces ahora lo que ven y entienden es que tienen dos familias. La de origen, que por causas que nosotros desconocemos y que no vienen al caso, no han podido ejercer su paternidad y maternidad. Y tienen sus padres de acogida que les han dado todo lo que tenían. Ellos tienen muy claro que nosotros somos sus padres de acogida y tienen sus padres naturales. Y además han sabido compaginarlo de una forma muy natural. Y mis hijas son sus hermanas y mis sobrinos son sus primos y aquí no hay ningún problema. O sea, han integrado totalmente nuestra familia en su vida. Pero sin engañarse. Es decir, ellos saben quién son, de dónde vienen y dónde están. Y están súper contentos, están muy felices. Nos quieren mucho a nosotros, quieren mucho a su familia. O sea, han cuadrado un poco el círculo. Papá, mamá, papá, mamá. Tienen muchos amigos de padres separados. O sea, la sociedad tampoco está ahora con un modelo que haga muy difícil que ellos puedan entender tener dos familias. Y además saben, porque lo hemos comentado algunas veces, que seguirán siendo familia nuestra, aunque recuperen su familia natural. Porque es que, de alguna forma, se han integrado en nuestra estructura familiar y en nuestra estructura vital. Y esto ya no se pierde, que esto es lo más bueno. Esto ya no se pierde. Si acabe o no se acabe, a nosotros. Y todo lo que tienen, no lo pierden. Y ahora ellos ya lo saben. Con lo cual ha bajado cantidad su angustia. No es una adopción, es un acogimiento. Un acogimiento es temporal. Temporal que puede ser larguísimo, temporal que puede ser corto. Es igual. Yo vivo al día con ellos. Yo personalmente vivo al día, día a día. Pero sí que tengo... Miro el horizonte. Y son niños que están protegidos hasta los 18 años. Y el resto, si algo me preocupa a mí es esto. ¿Qué pasará a los 18 años con ellos si nosotros no podemos y su familia tampoco? Pues hay que trabajar desde ahora. Y en esto estamos. Estamos buscando todas las ayudas necesarias para que estos niños se formen con todas las capacidades, con todas las posibilidades, con todos los talentos que tengan puestos encima de la mesa. Que no oculten nada por culpa o a causa de su historia. A mí me ha cambiado el carácter incluso. Y a la edad que tenemos, a ver, tener que ir detrás de ellos, tener que hacer con ellos todo lo que toca hacer. Deberes, duchas... Nosotros ya tenemos una edad. Por lo tanto, rejuvenecer positivo. ¿Qué más nos ha comportado? Pues entre lío, pues un proyecto común. A una edad que los proyectos comunes a veces es hacer la vuelta, pasear, viajar, jubilarse... Pues no, el proyecto es otro y mucho más intenso, que es ayudar a nuestros hijos, a nuestros nietos y ahora a estos dos niños. Y la verdad es que lo vivo mucho mejor ahora que al principio, porque me doy cuenta de que realmente valía la pena entrar en esta dinámica de acogimiento. Lo que yo les digo a todos los que tienen posibilidad de acoger, ¿por qué no lo hacéis, por favor? En tiempos de guerra, en tiempos de desastres, nunca se habían dejado a los niños solos. Siempre había una familia que cuidaba aquel niño o aquella niña como un propio hijo. Esto se ve en la historia, ¿cómo no se va a hacer ahora?